Eres distinto el sabes, vas a contracorriente Brillas porque tú vales, ves siempre sonriente Lalalala El aire te anima a volar, el sol te hace reír Puedes con Dios despegar, despegar Y del malvado huir Y del malvado huir Tú eres de los nuestros, tienes buen corazón Tú eres de los nuestros, amos de Dios y sus preceptos Sabes usar la razón y pedir perdón Sabes usar la razón y pedir perdón Eres distinto, sabes Dios tiene un plan para ti Porque eres único, igual es Dios tiene alegrías para ti La, 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 la 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 Invisible para ser bueno Y guiar a los demás Puedes con Dios despegar, despegar Y del malvado huir Y del malvado huir Tú eres de los nuestros, tienes buen corazón Tú eres de los nuestros, amos de Dios y sus preceptos Sabes usar la razón y pedir perdón Y poder dar perdón Y pedir perdón Gracias.